¡Suscríbete! 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 Sin embargo, a seis meses de lo sucedido, hoy Mauricio Flores estaría arrepentido y querría tener el espacio para conversar con el animador, con lo que la Teletón sería la ocasión perfecta. Rumores que han causado molestia a los integrantes de Morandé con compañía, quienes no han tenido muy buenas palabras para referirse a la actitud de Flores. A mí no me gusta andar peleado por la vida, después que ya ha pasado todo este tiempo, uno también hace un mea culpa, tiene que reconocer qué porcentaje también de culpa para que pasaran las cosas tiene uno. Y a mí me gustaría obviamente reconciliarme con él, creo que eso puede venir ahora para la Teletón, nos vamos a reencontrar todos por una causa y va a decir, sí o sí, todos los años nos juntábamos a la Teletón. Sí, ocupar la plaza de Morandé después que metió la pata, no sé, tendría que hacer mucho mérito, pienso yo. Pero el que tiene que dar el primer paso es el Flores. El Quique no es de los peleadores, así que no es rencoroso, así que yo pienso que si le toca trabajar ahí con él, lo va a hacer. Ahora que de ahí para adelante se vuelvan a juntar, no sé, pero en ese sentido el Quique no está ni ahí. Que no se le hace a una persona como el Quique, no se le puede hacer una cosa así, una competencia tan desleal. Tanto el Quique como el Mauricio no creo que se vayan a prestar para la Teletón para poder reconciliarse ni mucho menos. Lo harán en forma fuera del evento, pero no creo que ocupe la Teletón para poder reconciliarse. ¿Será correcto que Mauricio utilice la plataforma de la Teletón para limar asperezas con Quique Morandé? ¿Lograrán reconciliarse? ¿Y esto de Mauricio Flores que quería...? Está inlatero, qué sé yo, ya, chao. Pero no, Mauricio Flores que quería ponerse la buena contigo. Pregúntame algo entretenido. Pero Mauricio Flores que se quiere poner en buena contigo. ¡Feliz! Yo nunca he estado malo con él. Pero que escupe la Teletón. Que haga lo que quiera, yo no tengo ningún problema. Intrusos. Una noticia que tendría impactado a todos los integrantes de Morandé con compañía, ya que no entenderían el actuar de Mauricio Flores, quien utilizaría los días de Teletón como una herramienta para abonerse con su ex jefe. De todos modos, tendremos que esperar a ver qué sucede. En una de esas, logran superar sus diferencias y retomen su amistad. Una que por estos días está completamente quebrada.